Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pueden ver en el título, el título es un poco raro porque dice que hicimos practice en HCF pero básicamente le voy a estar hablando de una serie de actualizaciones que hicimos en el salario de HCF en Fyre Primero que nada les quiero decir que el show de HCF es este domingo a las 3pm ST, 5pm en Argentina Voy a estar en directo en mi canal de Twitch para que puedan venir a agarrar unos rangos, unas ruletas, un skates, etc. También, antes de empezar, les quiero pedir disculpas por estar haciendo tanto contenido de owner y no videos metiéndome a bases, etc. que realmente es lo que quiero hacer pero la verdad es que estamos trabajando tanto en el servidor que nada, con otras cosas que tengo en mi vida no me están dando tanto tiempo para conectarme van más que para conectarme como que no me dan los días para subir videos o sea porque si tengo tiempo para jugar es más, estuve jugando, estuve probando tengo bastante playtime, ahora se los voy a mostrar pero prefiero subir estos videos de actualizaciones hasta que ya el servidor esté más estable y ustedes también puedan ver que estamos trabajando realmente en el servidor así que nada, me voy a meter en el servidor prueba para empezar a mostrarles las cosas que hicimos primero que nada, les voy a mostrar las cosas que hicimos para las teamfights ok, tanto para Kidmap como para HCF así que para eso voy a necesitar que venga el gringuito ahora los traigo de nuevo bueno gente, y antes de que empiece el video les quiero recordar que en mi Discord que va a estar en la descripción en el canal de anuncios tienen este sorteo que estoy haciendo 50 dólares en Paypal por una capa de Lunar y dos rangos King en Fire los requisitos para entrar es entrar a mi servidor de HCF y poner barritas support resucting entrar a resu.miniluki.net y entrar a prison no tienen que escribir ningún comando solamente con que entren ya me sirve y seguirme en mi Instagram ya que estamos que pongo un poco de mi día a día unas historias ya saben y lo único que tienen que hacer para participar es estos requisitos y reaccionar al mensaje ahora si, los dejo con el resto del video bueno gente ahora miren vamos a hacer un 1v1 como saben en Holly tenemos anti-clean como pueden ver en el scoreboard que básicamente si yo le estoy peleando al gringo o sea, ninguna otra faction puede venir a pegarme a mi pero básicamente agregamos estadísticas como si fuese practice por ejemplo si el anti-clean termina paren que no me pegue oye, no, déjeme me voy a cambiar a archer por ejemplo así lo pueden ver vamos a esperar a que me cargue y le voy a pegar un archer tag ok, un archer tag dos archer tags tres archer tags cuatro archer tags cinco archer tags ahora lo que hay que hacer es esperar a que se me vaya el anti-clean que eso básicamente pasa cuando termine la pelea tenemos que esperar un minuto así que ahora los traigo de nuevo gente antes de que termine el anti-clean me había olvidado de mostrarles el bardo que yo me pongo en su rival y básicamente no sé doy efectos por ejemplo doy fuerza 2 que bueno están las partículas también como ya saben o doy resist 3 ahora en 4 segundos voy a dar otro efecto esto también lo cuento ok, para el final de las estadísticas también cuenta ahí resist 3 y nada ahora los traigo de nuevo en 30 segundos bueno gente ahora cuando termine el anti-clean ok, van a ver que me va a aparecer un mensaje en el chat que acaba de aparecer toda la lista de todos los players ok y si mantienen el click por arriba mío dice que en esta TF de lo que duró el anti-clean yo hice 14 hits 3 fueron críticos obviamente al ser bardo di 2 buffs o sea me puse bardo son solamente diamantes no van a aparecer los buffs ni las archers tags solamente le van a aparecer a los archers y a los bard pero básicamente te dice que vi 2 buffos que hice 5 archers más o sea hice 5 tags y que usé 3 pociones de todo eso te da un recuento de score hice 159 puntos score un hit da 1 score un crítico da 2 de score si usas una pot te resta 2 de score o si te morís también te resta score es como un promedio de que también me fue la teamfight obviamente si son archers va a decir no sé que hicieron 50 tags si son bard va a decir que hicieron 30 buffs cliqueables que es básicamente de lo que se mide etc así que nada me parece algo bastante bien para que puedan ver tipo quien trolleó en cada tf o cosas de ese estilo otra cosa que metimos gente me pareció un comando bastante original es el barrita fmark como ya saben está el f rally pero agregamos el f mark que básicamente el ruido ignorelo no va a estar es un error pero básicamente si ustedes se ponen una tecla de lunar como yo hice acá o sea lo tengo en la z básicamente donde yo apunte se va a poner un waypoint ok entonces como no sé como en el fortnite vienen o que quieren marcar tipo hay gente allá hay gente allá ustedes marcan hay gente allá hay gente allá y se pone el waypoint donde ustedes vean ves ahí se puso ahí ahí se puso ahí ahí se puso ahí etc pero si ustedes lo emean a un jugador ok y yo lo marco a lilmosi le va a poner un waypoint y si él se empieza a mover ok yo lo marco a él ok listo ok move el waypoint se va a terrorizar atrás de él cada un segundo ok y después de los 15 segundos se va a básicamente expirar pero si ustedes no se le dicen focus a lilmosi van a tener el waypoint básicamente que lo va a seguir durante un cuanto tiempo como pueden ver ahí ya lo dejo de seguir y después de 30 segundos va a desaparecer el waypoint esto lo puede usar cualquier persona de la facción también gente este básicamente es el team viewer ok el mod de lunar que básicamente le cambiamos los colores el mark y la flecha va a ser color celeste si la persona está full diamante pero si él se pone bard put your bracelet on básicamente la flecha y el marker van a cambiar a amarillo si se pone rogue básicamente todo va a cambiar a gris y si se pone archer todo va a cambiar automáticamente a violeta ok y nada es básicamente para el team view si ustedes no se ven o sea es para que puedan detectar al archer fácil ok si yo estoy muy lejos y veo la flechita sé que el rosa es del archer el amarillo es del bard el gris es el rogue etc otra cosa que metimos gente es el f roster ok digamos que el mapa es de 4 personas ok y ahora mismo hay 4 personas conectadas y quieren invitar un miembro que básicamente para cuando alguno o otro se desconecte pueda entrar a la facción metimos el f roster add que si yo lo meto al lilmosi ok al roster y pongo f show acá básicamente al pasar el mouse van a ver quienes están que lo que esto va a hacer es que si somos 4 ok un miembro se desconecta lilmosi va a poder poner f join en nombre de la facción y automáticamente va a kickear al miembro desconectado y lo va a meter a él en la facción ustedes pueden meter al f roster la cantidad de gente que quieran para sacar alien del roster básicamente f roster remove y de esa manera lo pueden hacer también para este fin de semana va a haber un pernet item que todavía no está hecho pero básicamente le podemos mostrar los básicos que va a ser un compañero para meterse a bases es decir va a spawnear un npc que va a atacar al enemigo más cercano y ese npc va a tener obviamente una armadura de diamante con espada de diamante y también va a haber una posibilidad de que le pegue con el hueso o use partner items para ayudarlos básicamente esto está hecho con una inteligencia artificial que ahora mismo la inteligencia artificial ya está hecha les voy a mostrar como funciona simplemente que ahora no tiene armadura ni tiene partner item pero eso es lo último que nos falta hacer que sinceramente es una estupidez miren gente este es el bot básicamente que le empezó a pegar a él o sea que si yo le pego y él desaparece me va a empezar a pegar a mi ok como pueden ver me sigue literal cuando yo vaya me sigue esto es un bot obviamente yo le pego lo puedo matar pero así va a ser este va a estar full diamante con speed 2 con espada de diamante etc y nada va a estar siguiendo a la persona más cercana constantemente va a dar una posibilidad que te tagge etc ok si yo lo pego lo tiro para allá y me doy una diamond sword bueno no puedo barra y de sword creo que si ok básicamente lo puedo matar y nada ahí está se cagó muriendo el bot de sus sugerencias ok hicimos que las armaduras duren más es decir ya no se van a romper tan rápido y también en los que ya los que estábamos haciendo sinceramente estaba dando bastantes pocos ítems así que lo que voy a hacer ahora va a ser que las keys den dos ítems en vez de uno es decir que cada key le va a dar el doble de ítems que les daba antes otra cosa gente que mostré en el anterior video es el payload ok pero básicamente acá tengo la build y lo puedo mostrar de mejor manera como pueden ver tiene un principio y tiene un fin que si yo vengo para acá ok me pongo en survival y obviamente este evento va a estar en el nether por eso es así y pongo game start payload básicamente aparece el minecart que yo estando alrededor lo voy moviendo y el progreso va subiendo obviamente cuando esto llegue a la otra esquina se termina el carrito va a tener un waypoint ok ahora el waypoint aparece ya pero el waypoint se va a estar actualizando en el carrito para que la facción pueda saber por qué parte es el carrito porque el camino es infinito pero uno de los cambios que hicimos desde la otra vez es que básicamente si yo me alejo obviamente el carrito empieza a ir para atrás y tiene que volver a cero para que otra facción lo pueda contestar lo que habíamos hecho antes es que si otra facción se metía ahora iba a poder retomar el progreso pero básicamente eso lo sacamos como pueden ver si otra facción está en el mismo radio el carrito nada se para pero si yo me alejo ok básicamente el o sea bueno la otra facción lo va a tener que resetear o sea no puede volver a utilizar mi progreso pero si yo vengo ok y el se aleja ok grab the radio si el se aleja yo mantengo mi progreso así que nada y al llegar obviamente me va a dar una key de citadel y 100 puntos para el F top así que este evento es igual de importante que un citadel o un end citadel ahí está gente ahí se arregló el waypoint básicamente tenía que salir y entrar del claim como pueden ver ahí el waypoint del payload se va actualizando al carrito o sea si yo la dejo que se vuelva van a ver como el waypoint se va actualizando esto es porque la build es realmente muy grande ok y hasta que no sé si una facta lo que te venía a capturar hasta que encuentre donde está el carrito tardaría mucho tiempo así que el waypoint está ahí obviamente si ustedes salen del claim ok si ustedes salen del claim aparece donde empieza ok tipo en el start yo lo escaneo al regreso o sea está empezando al final pero básicamente allá es el start y una vez que entran en el claim van a verlo donde está el carrito después gente también otro comando que metimos es que si yo pongo barra cores básicamente están las jornadas de todos los coach el spawn y todas las cosas importantes bueno acá me dicen que me puedo tepear porque si está obviamente ustedes no pero ese comando se actualiza automáticamente y va a estar siempre actualizado así que si necesitas hacer una jornada pueden poner barra cores bueno gente también hicimos ok un raid timer es decir que cuando ustedes dejen una faction raid van a tener un minuto donde solamente ustedes van a poder lootear esa base es decir si yo ahora lo mato y le dejo raid voy a tener un minuto en el que nadie más va a poder tocar esa base excepto yo entonces yo ahora agarro y lo mato ok como pueden ver aparece un mensaje que lo deje raid y acá en el boss bar que está acá arriba arriba de la IP básicamente les dice cuánto tiempo les queda para lootear esa base también gente metimos el comando barra bote ok que básicamente les aparece un link y al botar les va a dar tres case ability obviamente ahora hay un link pero va a haber varios para cuando abra el server así que es una manera bastante eficaz de conseguir case gratis con todo esto dicho gente les recuerdo que el show es el domingo a las 3 pm 7 5 pm en Argentina vamos a estar anunciando todos los detalles en el discord de fire que está en la descripción y ahora si nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video un próximo video un próximo video